L1-5 Bueno, llega el fin de semana con otro capítulo de este punto que ha quedado el rojo vivo de nuevo. Sí, parece que cada tanto se aviva una llama que evidentemente sigue encendida porque tal vez el sindicato no ha habilitado todos los espacios y la estructura democrática que tiene para resolver en asamblea y en plenario. Un tema que, de haberse usado este método, se hubiese resuelto hace bastante tiempo. Bueno, pero ya está resuelto esto, ¿no? Está resuelto, al menos el gobierno lo ha hecho justamente con consentimiento de la directiva provincial La resolución 935, nosotros entendemos que la aplicación del estatuto del docente a través de la figura del concurso es el mecanismo para llegar a la estabilidad laboral. Y también entendemos que hay sectores o zonas que no han sido regularizadas a través de lo que es la estructura del concurso. Bueno, para esos casos, una forma de concurso con requisito o atendiendo el caso en forma particular se puede hacer sin regredir el estatuto del docente con la participación de las juntas para que los compañeros tengan su estabilidad laboral y siguen a la titularidad. Para nada se hizo así, se hizo este mamarracho de 935 donde solamente el requisito de tres años de atendida en el cargo lo ponen en ese lugar recién se salió de la escuela media, de la escuela técnica o se pudo inscribir y está dando clase, aunque sea como habilitante, con tres años va a quedar titular y otro que estaba mucho mejor posicionado o no. Tengo que decir que ya fuimos a la justicia y contamos con un caso favorable y la Fiscalía de Estado ya fue notificada y ahora estamos esperando a ver qué van a hacer, cómo realmente lo van a resolver porque en realidad hasta que no salga el decreto, digamos, no está la implementación en concreto simplemente está la resolución firmada, que es la 935. L1-5 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 L1-5